El poder del FUTMERO JACKET Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo Demolición A la gran familia de Campo Demolición Porque Campo Demolición sigue creciendo gracias a ustedes Así que si estabas de pasado por aquí y no conocías este canal Pues nada, sencillamente si te gustó este video Pues dedito para arriba y ser parte de esta gran familia de Campo Demolición Suscribiéndote al canal y poniendo la campanita Que es muy importante, ok? Así que nada, en el día de hoy les traigo un video más Con respecto a pruebas de este tipo que he estado haciendo En este caso con Hallow Point o Punta Hueca En este caso, hoy lo que les voy a estar trayendo Es FUTMERO JACKET O como le llaman en algunos países, en camisada, no? En este caso voy a estar probando O haciendo pruebas, ok? Con calibre 22 Muy popular y conocido en muchos países De Centro y Sudamérica Como les dije En este caso el 3.80 9 milímetros 40 y 45 En este caso En el 22 voy a estar usando De 36 grams Ok? Anchor De 36 Voy a estar usando En el 3.80 Ok? Ok? Que este es de 92 Ok? Grain Ah? En el 9 milímetros Voy a estar usando Esta Que es en este caso La pistola que voy a usar La 365 XL Que es la que yo porto De la Six Hour Y voy a estar utilizando Este proyectil Ok? Que es de 115 grain En el 9 milímetros Voy a utilizar En 40 Ok? Este proyectil O este fabricante Que en este caso De 180 grain Fulmero Jacket también Y Muy conocida Por Winchester En este caso De 230 grain Es lo que voy a estar Utilizando De la Winchester En el calibre 45 Las pistolas Ustedes la conocen Que esta sigue siendo De mi hermano Marcelino El cual le mando un saludo Ok? Que es la Fatih de la Tiza Hecha en Turquía En calibre 3.80 Ahí tengo a Claudio Mi amigo Claudio El gallo Del vecino Voy a estar utilizando La 365 XL De la Six Hour El 9 milímetros Que es 9 milímetros Que es la que yo Generalmente porto Y Voy a estar utilizando En calibre 40 En este caso La P320 Ok? En calibre 40 Y en calibre 45 Voy a estar utilizando La CZ97 BC Que es calibre 45 Quiere decir que Estas son las armas Que voy a usar Y Incluso de primera La primera que voy a utilizar O voy a estar utilizando Es la Glock 44 En calibre 22 Así que nada Espero que les guste Este video Para que vean Los comparativos Porque me han estado pidiendo Incluso este video En lo que es Fumaro Jacket O proyectil en camisado Porque los que he hecho Anteriormente Con todos estos proyectiles Ha sido con Punta hueca O hollow point Así que sin más Vamos para allá Ok? Como pueden ver El primer disparo Que voy a estar haciendo O la primera prueba Ok? Es con el calibre 22 Ok? Como pueden apreciar El calibre 22 Ok? Se quedó Nunca llegó a pasar De lado a lado Las 16 pulgadas Que mide El Gelli Balístico Ok? Porque este Gelli Balístico Es de 16 pulgadas Por 6 cuadradas Ok? Pero bueno No llegó a pasar Y Debería haber traído La cinta Para darle Una medida más exacta Pero como vieron El calibre 22 Fumaro Jacket No pasó La primera prueba Ok amigos Pues nada Ahora vamos a estar Probando Con el calibre 380 Ok? Y vamos a ver Que recorrido hace Así que Vamos para allá En este caso El 380 El 380 Si pasó A las 16 pulgadas Que mide Este Gelli Ok? Si lo pasó Incluso Le impactó Al galón de agua Que tengo atrás Así que Era de esperar Porque Ya estamos Disparando Con Con Full Mero Jacket No? Así que Bueno Vamos a pasar Al próximo Que sería En este caso El 9 milímetros Bueno amigos En esta ocasión Lo que voy a estar Disparando Con la Six Hour A P365 XL Y voy a estar Disparando Calibre 9 milímetros Full Mero Jacket Vamos a ver Como nos va Ok? Como era de esperar También El Full Mero Jacket Pasó El Las 16 pulgadas De De Este Gelli Balístico Se desvió Hacia la derecha Y no No impactó El segundo galón Se desvió A Hacia un lado Y salió Y no impactó El Segundo Gelli Balístico Así que nada Vamos a pasar A En este caso Ahora Al Caribe 40 No? Bueno amigo Era de esperar Estos resultados No? Pero bueno Vamos a seguir Probando Y en este caso Vamos a probar Ahora Con Con Calibre 40 En este caso Con la pistola La P320 De la Six Hour En calibre 40 Y como ven Full Mero Jacket Así que Vamos para allá Wow Ahora sí Se va complicando La cosa El impacto El impacto es mayor Ok El impacto es mayor Incluso Empujó El primer galón de agua Incluso el segundo Y el tercero Porque le tenía puesto uno atrás Ok Lo pasó Quiero decir que Y ni hablar De proyectil Porque proyectil No se ve Por todo esto Bueno amigo Como pueden ver Ya Para finalizar Le voy a estar Disparando ahora Con el calibre 45 Igualmente Con la CZ Ok Como les dije Al principio del video CZ 97BD Calibre 45 Así que Vamos para allá Bueno Era de esperar Era de esperar Las consecuencias Calibre 45 Mucho poder Y Bueno Ven los resultados Incluso el galón de agua Que tenía aquí Lo desbarazó Pero No veo ningún proyectil Por aquí Entró Salió Quiere decir que Todos A excepción Del Calibre 22 Que tuvo una penetración De 11 pulgadas Que lo podrán ver aquí Es el único Que Que no pasó Ok Pero todos los otros Fulmeros Ya que Tanto el 380 Como el 9 40 Y 45 Todos pasaron Esta superficie O este O este Jelly Balístico Con un largo De 16 A 16 Cuartos Pulgadas De largo Ok Amigos Como vieron A excepción Del Calibre 22 Que fue el único Que no pasó Ok Todos los otros Pasaron Era de esperar Porque fue un Mero ya que A excepción Como bien Yo les mostré En otros videos Ok Que aquí tienen El 45 Que son Hallow Point Ok Todos Los proyectiles Hallow Point De esta forma Es que quedan Y Pasaron Aproximado De 9 10 pulgadas No importa El fabricante Nunca llegó A pasar Ninguno De ellos Incluso Mi preferido Que es En este caso El Civil Defend Ok Que el Civil Defend Se Incluso Aquí tengo Los 3 En 380 En 40 Y en 45 Gracias A mi hermano Marcelino Ok Que esto Era lo único Que caminaba A un aproximado Si mal no recuerdo De 9 pulgadas Este era El 45 Ok Este era El 380 Y Y en 9 milímetros El Civil Defend Quiere decir Que todos Este quedó Muy bonito Tiene el 45 Quiere decir Que todos Los Fumero Ya que Está demostrado Por eso Incluso hay amigos Que Que en otros países Especialmente Argentina Que me comentan Mucho sobre eso Que Desgraciadamente No lo permiten Es contradictorio Porque Para la cacería Creo Incluso de amigos En España También No recuerdo Ahora Pero bueno Si me dicen Que para cazar Si mal no tengo Entendido Y si no Aclárenme esta parte Si es que Llegaste aquí En el video Aclárenme esto Del Punta hueca Que creo que es Nada más Que lo admiten O lo permiten Para cacería No para defensa Personal Aunque Son muy pocos Las personas Que pueden portar Un arma En estos países Pero Bueno Que les puedo decir Lo único que si es una pena Es que Ellos Para su defensa Personal Usan este tipo De proyectil Que es el Fúrmero Yaque Y los resultados Vieron cuáles son Que son desastrosos Para combate Para Como tal Una guerra Algo así Sería ideal Porque El Fúrmero Yaque Impactaría A un enemigo Incluso Le pudiera dar A otro Y en ocasiones Cuando es rifle Incluso Le da hasta Otro A otra persona Y esa es la idea De incluso Del 556 El 556 Esa fue Originalmente Una de las De las razones Por las que lo crearon Así que nada Amigos Espero que Que les haya gustado Este video Que les sirva De ayuda Porque Para que sepan Que siempre Sean seguros A la hora Inclusive De defender su vida Si no tienes Otro tipo Proyectil En este caso Un Valga la redundancia Un hollow point Y Usa un Fúrmero Yaque Como siempre Estás seguro De que no puedas De que vayas A impactar A una segunda Persona Inocente En tu Confrontación Por eso es que Yo le digo Que siempre A los amigos Que estén Muy seguros Y muy convencidos Como última instancia Usar su arma de fuego En defensa personal O de su familia Pero que siempre Se seccioren Ni que Dios lo quiera En caso Que tuvieran que hacerlo Que personas Hubieran O pudieran estar En caso De que fallaras O incluso Si usara Fúrmero Yaque Que pudiera Impactar A una persona Inocente Después de Impactar A tu agresor Así que La idea Es esta De que Hagan conciencia Una vez más Mi mensaje es ese Que hagan conciencia Sean responsables A la hora De usar su arma de fuego Y específicamente Si ni que Dios lo quiera Tienen que usarla En su defensa personal Así que nada Se les quiere Una vez más Gracias por el apoyo Que ustedes nos brindan Gracias por compartirlo Gracias por Que Dios me los bendiga Y nada Nos vemos en el próximo Gracias Bye